Dice un cuerpo de 12 kg es desplazado 3 m, o sea que el incremento de espacio es 3 m por una fuerza horizontal de 40 N. Si el coeficiente de rozamiento es igual a 0,2, calcula el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y el trabajo de la fuerza resultante. ¿Qué es la fuerza que actúan sobre el cuerpo? Pues la fuerza con la que tú tiras, vamos a suponer que tiramos para la derecha, la fuerza de rozamiento, que es contar el movimiento, la normal y el peso. La normal y el peso no hacen ningún trabajo. ¿Por qué? Porque no se mueve ni para arriba ni para abajo. No hacen ningún trabajo. Ahora voy a plantear la ecuación de cada una para calcular la fuerza de rozamiento. La fuerza menos la fuerza de rozamiento es igual a masa por la aceleración. Tampoco hace falta. La fuerza es 40 menos la fuerza de rozamiento, que es mu por N, sería 0,2 por N, que es igual que P, M por G. Igual a masa que es 11 por la aceleración. No me piden la aceleración, pero ya que estoy a fuerza. La fuerza de rozamiento sería 0,2 por 11 por 9,8, 15,68. ¿Cómo? Como otra fórmula. Que no es la de arriba, la de F menos la fuerza de rozamiento. Es la de fuerza menos mu, vale, vale. Sí, pero la fuerza de rozamiento es mu por N y N es M por G, en este caso. Entonces me queda, ya voy a calcular la aceleración. 3,04, que no me hace falta. Ahora me pide el trabajo que hace cada fuerza, por el trabajo de la fuerza F, 40 por 3, 120 julios. El trabajo de la fuerza de rozamiento es menos 15,68 por 3, menos 47,04. Y el trabajo total que actúa sobre el cuerpo será el trabajo de la fuerza que estoy aplicando, más el trabajo de la fuerza de rozamiento. Que sería 120, menos 47,04. 72,96. Una cosita más. En este te pedirían seguramente que lo escribieras así. No, por lo del coseno. Por el coseno del ángulo que forma. El coseno de 0 es 1. Y aquí el coseno de 0 es 1. Por eso iba a dar lo mismo. Aquí 120 julios. Y aquí menos 47,04 julios. Y el trabajo de la normal sería. La normal, que es M por G. Por el coseno del ángulo que forma con el desplazamiento. La normal con el desplazamiento forma 90 grados. Y el coseno de 90 es 0. Por eso esto da 0. Y el peso le pasa a lo mismo. Diría 8 por 9,8. Por el coseno de 90, no, de menos 90, también es 0. O sea, yo te lo he dicho, pero si lo pone tampoco pasa nada. Y si hay un problema que dan dos masas, una fuerza.